qué tal hoy estamos en un vídeo diferente llegó la oportunidad de poder ayudar por ahí atrás lo pueden verse nada pero quería un vídeo para su universidad y se me ocurrió la idea de poder hacer un vídeo cortito como éste para poder explicarles el método más rápido de poder iluminar un vídeo de este estilo donde se va a ver a él hablando a cámara como si fuese un tipo testimonial y se me ocurrió hacer este vídeo para poder enseñar más o menos cuál es este proceso básicamente todo inicia no sé si lo pueden ver pero ya está listo oscuro y necesitamos básicamente tres luces ahora una de ellas puede ser totalmente reemplazada por un rebotador eso sí es posible pero si es que tuviesen una luz así no sea la mejor va a poder funcionar porque esa luz es la de relleno la cual puede ser como te mencionó una luz de una calidad no tan buena si no lo tuviesen o un rebotador en su defecto entonces vamos a necesitar tres luces la primera que es esta que es una godox es el 60 w que puede ser la luz principal la que tenga un poco más de potencia para que puedan maniobrar más digamos el tema de la luz que esta es la key light o la principal que si se dan cuenta está a una distancia más o menos de metro y medio o dos metros máximo un metro y medio y en diagonal a la luz tiene un grid este grid algunas personas no saben para qué es este grid pero es para que la luz se enfoque mucho más en el centro que en este caso es el sujeto que está luis y no abarque tanto al fondo luego está esta luz que digamos que esta luz es solamente un foco no es led es un foco normal blanco y no está apuntando directamente a luis porque está haciendo como un tema como un rebotador hacia esta pared blanca para que la luz que llega a la cara oa la parte derecha de la cara de luis no pues no no sea no no tenga la misma intensidad que esta luz y así pues no se vea una iluminación plana sino con un poco más de profundidad y la tercera que es bastante importante es esta que es un panel este panel va a ser como backlight para poder separar a luis del fondo ahora vamos a ver bien cómo funciona todo eso vamos a aplicar vamos a aplicar vamos a prender las luces ahora mismo para que puedan ver cómo cambia la iluminación que tiene luis con este esquema de iluminación que es digamos la vieja y confiable porque es la que siempre va a funcionar entonces voy a prender la luz principal es esta como pueden ver voy a grabar si voy a apagar otra vez para que vamos a ver siempre voy a grabar siempre y voy a poder en por abajo a este vídeo como podrán ver luis está totalmente oscuro y prendo la luz principal pues ya tiene cierto digamos una luz que ilumina parte de la mitad de la cara y un poquito del lado derecho pero no está completamente plano entonces con esta luz ya el vídeo se ve también bien sin embargo si nosotros le queremos agregar algo extra en la luz de backlight va a ser bastante diferencia ya van a ver a qué me refiero como pueden ver ya luis está un poco más separado del fondo con separado me refiero a que tiene una línea en el hombro en todo el lado derecho que es blanca como si digamos que le diera más profundidad a la imagen entonces en el rostro también está rebotando un poco más de luz blanca y esto hace que el fondo y luis estén separados no que haya digamos esa intención de de distancia entre el fondo y el sujeto ahora la otra luz que les menciono es la de relleno está esta simplemente es en caso lo necesites y en caso necesites que se vea un poco más iluminado el rostro del sujeto pero no es digamos totalmente imprescindible porque con una sola luz como pueden ver con él con el principio en la principal ya tenemos un efecto bastante bueno en cuestión de la iluminación del sujeto se ilumina por completo el rostro bueno no por completo pero si se ve bien y en la luz de backlight le da ese efecto de separación ahora si yo prendo la luz de relleno vamos a ver de que esa luz de relleno está haciendo que el rostro de luis esté un poco más iluminado que no haya tanta diferencia entre el lado izquierdo y lado derecho del rostro sí pero siempre hay un poco si está un poco no es totalmente plano pero si se ve que hay ese ese poquito de contraste que es que se necesita para que pues no sea una luz frontal digamos y eso pero si ustedes le quieren dar un efecto un poquito más dramático a lo que es el vídeo pueden sacar simplemente la luz de relleno y van a ver de que el otro la otra parte del rostro si está más contrastada que el lado izquierdo no pero esto va a depender mucho de lo que ustedes necesitan o de lo que ustedes quieren para el vídeo como este vídeo es un vídeo que es tipo un testimonial para la universidad y demás pues yo le agrego un poco de relleno yo le agrego un poco de relleno para que así también el fondo esté un poquito más iluminado y todo se vea un poquito más amigable digamos porque si le damos más más oscuridad a la imagen o más sombras a la imagen quizá no va con el estilo de vídeo que yo estoy buscando para si este vídeo para este vídeo si necesito que esté un poco más iluminado el sujeto y el fondo sin embargo ese esquema de luz funciona recuerden que es la luz principal la luz backlight que es la que está ahí al fondo y le da es aquí se ve justamente se ve ese ese delineado del personaje y esta luz que no necesariamente tiene que estar apuntando a la persona o no necesariamente tiene que ser una luz puede ser un rebotador hasta la misma pared podríamos usar ahora justo justo grabando quise intentar colocar la luz mucho más pegada a la pared para que así el efecto de la otra parte del rostro quite un poquito de iluminación no se vaya al extremo de que no haya nada de luz pero tampoco haga que el vídeo se vea un poco más plano no entonces ahí está con la iluminación con la nueva iluminación de relleno que está más pegada a la pared y aquí está sin la iluminación cambia ligeramente pero más hacia el fondo que es para que el fondo digamos si quiero que esté plano el fondo si me interesa que esté plano para que no hayan estas sombras raras al al por algunas zonas del fondo para que sea totalmente plano y el sujeto sea el que esté digamos dando esa profundidad ok entonces eso eso es todo la verdad que es una iluminación que sirve bastante para cuando no hay digamos una iluminación específica que te esté pidiendo entonces la iluminación de tres puntos o de dos con el principal y el backlight va a ser suficiente si le quieres dar un toque de relleno pues ya le pones una pared blanca o un rebotador como hemos estado viendo en el vídeo nos vemos en otro vídeo espero que este vídeo les va a ayudar y no olviden suscribirse y dejar su like ahí está Luis para que se despide también shhhhhh jajaja 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 jajaja